Nos teníamos que poner todos de acuerdo para mantener un ritmo ideal. La verdad nunca había tocado una batería y fue muy bueno. A mí me ha encantado. Es la primera vez que toco batería, primera vez que toco un instrumento. Pero bueno, ha sido super genial y no puedo creer que con simples movimientos o simples sonidos se puede crear una canción super maravillosa. Muchos aprendizajes se facilitan con la música. ¡Se va la rabia esto canto de la batería! Estos carlatas, soy de Cruz Roja, representando aquí en Cuatroca. No nos detienen ni con escoba, la voz del cambio, aparta sus puertas. Ya viene el cambio, viene en camino, lo bueno se espera si es con estilo. No le creemos al lobo cretino, somos la promesa, es nuestro destino. ¡Suscríbete al canal!